señores para quien necesite un toro padre un toro reproductor está en venta este toro guir que está ubicado aquí en la ciudad de yopal casanare este toro lo está vendiendo un amigo las personas que estén interesadas márquenle a ese número el amigo escríbanle a whatsapp pregúntele todos los datos todos los detalles a ese número entonces ahí está a su ventera disposición ese toro padre raza guir para que ustedes lo tengan en cuenta 7 y y y y y y y y Gracias por ver el video.